¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Tribuna TV. Esta es la información. El Ayuntamiento Capitalino decidió dar hoy los primeros pasos para salvaguardar la integridad de por lo menos 24 mil personas que habitan en zonas de riesgo. Leonardo Torija nos explica. En el municipio de Puebla, unas 6 mil familias, aproximadamente 24 mil personas, habitan en diferentes zonas de riesgo, es decir, en barrancas, antiguas casonas, sobre ductos de Pemex o bajo cables de alta tensión. Por lo anterior, el Ayuntamiento de Puebla, en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, elaboró el Atlas de Riesgos Naturales del municipio de Puebla, mismo que fue presentado este martes. El documento desglosa minuciosamente los sitios susceptibles de desbordamientos e inundaciones, la actividad sísmica y volcánica de la región, zonas donde frecuentemente se presentan incendios forestales, así como usos de suelo y vegetación en el municipio de Puebla, sus cuerpos de agua e incluso elevaciones. Y por supuesto, estaremos subiendo este Atlas a una consulta pública en la página de internet del gobierno municipal, para que cualquier persona pueda indudablemente revisarlo, consultarlo, perfeccionarlo, que indudablemente pueda ser un instrumento para eso es, que se utilice, que nos ayude a los ciudadanos y también a los gobiernos a seguir fomentando una cultura de la prevención. Además, el Atlas de Riesgos se encontrará a disposición de los empresarios, constructores y universidades para evitar que la Angelópolis continúe creciendo de manera desordenada y solo se edifiquen viviendas en suelos apropiados. Muchos de los terrenos en Puebla son construibles, pero hay que saber cómo construir en ellos, cómo hacer las inversiones correspondientes en cada uno de estos terrenos. El estudio tuvo una inversión total de un millón y medio de pesos, 65% de aportación federal y 35% municipal. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Siguen desaparecidos los dos jóvenes que el sábado anterior ascendieron a las faldas de la montaña Iztazíhuatl, ahí en el parque Iztapopo. De acuerdo con el Sistema Municipal de Protección Civil, estas no son las mejores fechas para subir a esa montaña, toda vez la hostilidad que presentan las condiciones climatológicas. De acuerdo con las autoridades, por lo menos 60 personas se mantienen en la búsqueda y rescate de estas personas, que ha sido hasta este momento infructuosa. En el interior de un automóvil compacto fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino de entre 26 y 28 años de edad. Esta persona se habría quitado la vida con un revólver que fue encontrado en el interior de este vehículo. Las placas de circulación del Estado de Puebla son la Terminación 70-95. El hallazgo fue por ahí de la una de la tarde y esta persona se mantiene en condición de desconocido. Hasta aquí la información. Les recuerdo las cuentas de Twitter en donde usted puede encontrar mayor información. Arroba Fer Maldonado número 15, arroba P de Puebla y arroba Tribuna Medios. Y les recuerdo las emisiones noticiosas en Grupo Tribuna Comunicación en punto de las 5.30 de la mañana y de las 13.30 horas. Gracias por su atención.